Estos son todos los idiomas que podemos encontrar en la Mobile World Congress. ¿Podrás identificar todos los idiomas? ¡Atrévete! Bienvenidos al Mobile World Congress. 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 Es el Svetsnáte, es el Live Nightnate, el Mobile World Congress. Mobile World Congress 2015 en el año 2015. Mobile World Congress, which doada suagate. Mobile World me apaga suagate. Mobile World Congress me apaga suagate. Carlos Silzatés, Mobile World Congress. Bienvenidos al Mobile World Congress. Willkommen of the Mobile World Congress. Servetulo a Mobile World Congress. Tenedoramos Mobile World Congress. Dobro pazalovet na Mobile World Congress. Fuenin laido Secai Iitong Taiwei, Barcelona. Dobrodošli na Mobile World Congress. Lascavo próximo Mobile World Congress. Swagatam Mobile World Congress. Ok, huanin do Mobile World Congress. Huanin laido Secai Iitong Taiwei, Barcelona. Mobile World Congress, un gole an board, va la ver que le dé. Jókoso a Mobile World Congress 2015 en el año 2015. Bienvenuti al Mobile World Congress. Bienvenidos al Mobile World Congress. Bienvenidos al Mobile World Congress. Tenedoramos Mobile World Congress. Salamu alaykum al Mobile World Congress. Bienvenidos al Mobile World Congress de Barcelona. Herzlich willkommen a Mobile World Congress in Barcelona. Mobile World Congress me Tara Swagatje. Bienvenu al Mobile World Congress. Welkom over Mobile World Congress. Bienvenidos al Mobile World Congress, Barcelona. Servetulo a Mobile World Congress. Mobile World Congress, ¿de dónde vien? Bienvenidos al Mobile World Congress. Bienvenidos al Mobile World Congress. Bienvenidos al Mobile World Congress. Mobile World Congress, ¿de dónde vien? Mobile World Congress, ¿de dónde vien? Herzlich willkommen a Mobile World Congress. Salamu alaykum al Marad Telefonat, ¿de dónde vien? Bienvenidos al Mobile World Congress. Bienvenidos al Mobile World Congress. Bienvenidos al Mobile World Congress. Cámara con smartphone integrado. Más que enfocarlo como un teléfono con cámara integrada, lo enfocamos al contrario. Porque es una cámara de fotos y un sensor de una pulgada. Tiene una conocida, reconocida óptica Leica con luminosidad 2.8. Nos permite hacer fotografías en formato RAW. Tenemos el tema de los controles manuales. Lo podemos controlar desde la pantalla y lo podemos controlar también desde el anillo. Y seleccionar el ISO al que queremos realizar la fotografía, la apertura, la exposición, el balance de blancos. Esta aplicación nos permite realizar una fotografía 4K. Y de esta fotografía en 4K lo que nos permite es la extracción de 45 frames. Elegir el momento más adecuado que queremos guardar la foto. Yo soy Steven Yeo, director de marketing europeo para Panasonic. Estamos aquí en el Congreso de la Mobile World Congress 2015. Y nuestro tema es todo sobre soluciones conectadas para el negocio. Nosotros siempre hemos sido uno de los grandes producers de cosas. Y ahora, con el Internet de las cosas de las cosas, estamos buscando conectar nuestros productos con nuestro nuevo anunciado MVNO, Machine-to-Machine Network. We are also announcing Panasonic Solutions Europe, which has engineers and consultants that can help build Machine-to-Machine solutions, as well as cloud services, such as our acquisition of DHL software into Panasonic Business Software Europe, which produce software for transport, logistics and warehousing management. And we're also announcing, for example, this, the new Panasonic Nubo. This is the world's first 4G mobile security camera. Basically, what this allows you to do is to protect your valuables as you're out and about. It's got an integrated 4G SIM in it, which speaks with our MVNO. And it will protect your valuables with this high-definition camera here. Over 4G, it's transmitting in 720p. And that it's waterproof and heat resistant, so it's IP66. But basically, it allows you to, for example, if you've got a boat or a car or a tent, it allows you to protect your valuables while you're out on the road. You can mount it with its magnetic back here or just place it. And then what you can do is, as you're monitoring something, you can simply connect via your mobile phone and see what's going on. And as well, it will send alerts to you. So, for example, it's got motion detection built in. So, if it sees something moving, for example, you could train it on a door in your hotel room. If that door opens, it will then send an alert to you. And then on your phone, you'll get an alert and you can see the video footage. It's going to be released in around about November this year. And it's got a target price of approximately, I think, 229 euros. Data plans start off at between 7 to 10 euros a month. And that will give you one week of cloud storage and also 250 accesses to the camera, which is fine for a normal user. So, this is an example of the new Panasonic. And you can expect a whole range of new, exciting and connected products that will connect to the cloud and allow you to have a better life and a better working life. There is a Panasonic Nubo app. It's available for iOS and Android. And what you can see here is this is a live example of a Nubo camera operating over the 4G network. We've currently got it on the Vodafone stand here at Mobile World Congress. But what you can see is this is operating at 10 frames a second and in 720p. So, again, you can see the very high picture quality that you can get. And again, this would be an example of if you get an alarm, the quality of the video that you would be able to store and view on the cloud. So, again, you could be able to detect faces and it's all timestamped, etc. Ten frames a second. Well, we have announced two new devices from the Lumia family. Microsoft Lumia 640 and Microsoft Lumia 640 XL. Two terminals with two versions, maintaining the design lines that we always have in our terminals, with colors interchangeable. In the case of the 640, we have a display of 5", HD, resolution HD, with the best in terms of the visualization, both in the interior and in the outside, a full light of the sun. And in the case of his older brother, the 640 XL, we grow up to the 5,7". The same resolution, the same technology and the same crystal protection Gorilla Glass 3. If we turn around, we have, in the case of the 640, a camera of 8 megapixels with flash LED and a front camera, in this case, of 1 megapixel, grand angular, for the world of selfies and video cameras for productivity. We have, in this case, a camera of 13 megapixels with all the technology and the optics, the capacity of the optics that we have with the 6 of our premiums and, of course, also with a flash LED. In this case, the front camera is of 5 megapixels, HD, grand angular. Ambos terminals are mounted on the same processor. In this case, it is a Snapdragon Snapdragon, with 400 of 4 nucleus and 1 GB of RAM. The storage in both cases is the same, 8 GB of internal storage and ampliables both devices with 128 GB of RAM. And, as you know, we have, for any user that has a Lumia product, has up to 30 GB of storage in the cloud with OneDrive. My name is Andy Huckridge and I am with Gigamon. Our company is based in Santa Clara in the USA and you find us here at Mobile World Congress in Barcelona and we are helping the mobile industry to optimize the way that they look at mobile networks so that we can make mobile phone calls much better for everybody. Some of the things you will find at the show are everything from cell phones to equipment vendors, equipment producers, and what Gigamon does, our role in the mobile industry, is to help with quality of the networks such that you can have better voice calls, you can get an idea of some of the things that are going wrong with the network so that your service providers around the world can help to put them right. Better calls, better call quality, lower dropped calls, things like this. So we have something called a visibility fabric that allows us to help our service provider customers and we have customers all around the world to be able to provide better systems, better services out to the subscribers, people such as yourselves. So that's what we do. And we have some new and exciting products and features that we're showing to the industry here in Barcelona and communicating what we do. Now I'm going to show you the first one that we're going to bring is the ZTE Blade S6. It's a flagship flagship camera with 5 inches HD. It's the first octa-core that we have here in Spain. It has a front camera with 5 megapixels and the rear 13 with flash. And it's the last one that includes the user's interface that is called ZTE MiFavor 3.0. You can choose the colors, the themes. It's also a device that can be controlled by gestures. For example, now I have the mobile app on. I'm going to do this. and activate the antenna. The antenna is activated. You turn it two times and it turns out. And also when you have the mobile app on, to make a photo, you activate the camera back. If you sujet the mobile in this way, you activate the front camera. Here we are going to show you the latest update of ZTE, which is called ZTE Pro 2. It's our unique product that exists in this market, which is a mini projector mobile. It's a smartphone of Android operating system plus router Wi-Fi, which can connect to 8 users. and a mini projector that can be portable to be transported to all places. Here we present the new ZTE Star 2, which is a device that can be controlled by the voice. Open camera. Open camera. Es decir, la cámara ya está encendida, y si quiere cambiar la cámara trasera al frontal, yo diría, switch camera. Y luego si yo digo que quiero hacer una foto, capture. y ahora si queremos salir de la cámara lo diríamos. Exit camera. Y también se puede utilizarlo para escuchar la música. Play music. También incorpora con el interfaz de ZTE MyFavor 3.0, tiene una pantalla de 5 de Full HD, de cámara frontal 5, trasera 13 megapíxeles. Hemos presentado dos productos nuevos, la Xperia Z4 Tablet y Xperia M4 Aqua. Son los dos productos que presentamos como novedades en esta Mobile World Congress de este año en Barcelona. Esto es M4 Aqua. Es un teléfono, el primero que colocamos con octa-core, con 8 núcleos. Además es resistente al agua también. Continuamos con las principales características de Sony, esa resistencia de IP68 como novedad. También el primero que colocamos con cables, sin tener lo que es la tapa de protección que usamos hasta ahora. Y pese a no tener ni tapa aquí ni aquí, ni en el conector de jack, es totalmente resistente hasta metro y medio de profundidad durante 30 minutos. Tiene 13 megapíxeles de cámara, lo que es la cámara principal, y 5 lo que es la cámara frontal. Y nuestra pulsera, nuestra Smartband. Con el reloj lo que buscamos es poder tener el control sobre todas las notificaciones de nuestros smartphones en la muñeca, sin tener que estar buscando en la mochila, en la maleta, en el traje, donde lo hayamos dejado. Aparte de todo esto, evidentemente nos va a dar la hora, para eso es un reloj, pero sí que veamos el que tienes el control de todos tus dispositivos desde la propia muñeca. Sony no solamente hace telefonía móvil, sino que también tenemos televisiones, y es la principal productora a nivel mundial, tanto de películas, música, como también juegos, Playstation. Y es más o menos lo que se puede ver realmente en el stand. Bueno, pues aquí os queríamos mostrar este sistema de digitalización de una tarjeta para poder hacer pagos con el móvil. Aquí es una idea, se puede tomar la foto de la tarjeta, o la persona puede entrar manualmente. Una vez que lo ha entrado, primero entra el código de seguridad de la tarjeta, y el banco recibe una recuesta. Primero la persona tiene que aceptar las condiciones del banco para digitalizar la tarjeta. Va la llamada al banco, y el banco va a enviar un código al número de teléfono para verificar que la persona tiene, o sea, que está digitalizando la tarjeta es el que tiene la tarjeta. Y ahí ves ese es el sistema del banco, y acaba de aparecer la tarjeta. Ahora se ha enviado un código de activación que te llega por ese mes al móvil. Ahí lo ves que acaba en 3432, pones activar, y luego la tarjeta allí en el sistema del banco, aquí se ha activado, y allí se va a activar también. Vas a verlo. ¡Pum! Se acaba de activar la tarjeta. Y una vez que está activada en el móvil, es muy seguro porque todas las datas están salvaguardadas de manera segura en el móvil. We're going to be demoing a connected car solution where we have a Ford console that we've paired with via Bluetooth with a mobile application through a MasterPass app. And I'm going to go ahead and show you how you make a purchase with the mobile application via the car, via voice commands. So I'm going to go ahead and order from one of my favorite places a cup of coffee on my commute to work. So now I'm going to go ahead and press the favorites button on the console to kick off the app which is saved in our favorites. When I kick the favorites button off, it's going to open up and it's going to tell us the merchants that are nearby from the geolocation in the phone that accept MasterPass. Ground coffee. Since we're driving, I wanted to make sure I used the voice commands. It'll pop up on our cart as well, my favorite that I usually purchase there. And it's also going to repeat it as we're driving. Mountain viewers, one 12 ounces black coffee and one berry last muffin for 3 euros and 40 cents. Would you like to proceed with your order? Yes. Yes. And now it will let me know when my order is completed. And it will let me know when my order is ready for pickup. Good afternoon. I'm Manglada. I work at Visa Europe coordinating the launch of payment with mobile projects in different European countries. We are here in the World Mobile Congress. You have brought many products. Ensign us the first one. Well, the first one that I'm going to show is a product that is launched in the market and it is a product that allows to maintain all the payments and make payments from the mobile phone. I would like to be in a store, I would like to do a transaction and in the moment when I ask that I make the payment what I do is approach my mobile phone the terminal me solicita the PIN introduce my PIN and once confirmed the phone will also show the confirmation the transaction as the same as the terminal Well, in this case it is a solution that has been developed for small businesses as I said as I said for example that comes from home or any other type of commerce for which a terminal like the that you have seen before can not be so comfortable in this case what we have done is that a small commerce as I will show you here in the iPad the iPad would have its own application in the iPad would have in this case it is a market that sells a series of products and what I decide to do is that I buy I buy some piles and it says pay me let's activate the card reader the card reader the card reader the card reader via Bluetooth with the iPad and I say I want to pay through the card reader in this terminal this terminal in a very compact way includes a wire to insert the card chip and pin but also the possibility of a payment without contact as you have seen before I decide to do a payment without contact and again I approach the phone and as you can see the payment correctly through the phone using the technology NFC in this case as I said as I said in this case it could be done through a physical card introducing the pin in the terminal what we are going to see now is a solution that has been developed in Visa Europe to be able to send money between people to person to person from one visa to another visa using this case the social networks the first thing we do is to enter with our social network and we have a series of social networks that we can use to send money to a contact that we have on Twitter on Facebook on WhatsApp on LinkedIn what Sue is doing is the that has developed this product is introducing the amount that it will send to 10€ to a contact and what it is now is through which red in this case has chosen LinkedIn has here other social networks that you can choose and all the contacts that it has in each one of those social networks decides to send money to Alessandra Delotti that is a contact that he has in LinkedIn as he doesn't need more details simply introduce its huella as a method of authentication the card from which he is envying the money and he tells that he doesn't have the details of Alessandra with which he will send to Alessandra a notification to collect the money and what we have here is the phone of Alessandra that is the person who received that money and what you are going to see is how he received that notification and how he can to pay the money that he has sent Sue now refresh the notifications and he has a new notification where he says that Sue Onions has sent money to connect to this web to recover that money what he does Alessandra is entering in that web it is a web of Visa Direct that is the name of this service enter his phone number mobile autentic enter and here he tells that he received the money and that please introduce the details of the card in which he wants to borrow the money in this case as he has no need to introduce those details and then the money comes directly to his card so Sue has sent money to his card to his card using two mobile phones and the data that he has stored in his social networks we are with Gustavo Martínez a colleague that is on the cargo of a product that we have developed for payment electronic and Gustavo is developing in the south of Europe It is a digital that Visa Europa developed along with the bank to facilitate the payment this is an example of a commerce electronic in this case it is HERS Magazine if I directly subscribe to one of the revistas I am adding to the cart and once I arrive to the cart I have two options that we have implemented for one of the payment for one of the for one of the for one of the payment I am going to with the V2M so simply I am going to see autenticization of the V2M by Visa what can do the client well two things simply one of the 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 two of the one of the I am going to pay and what you see here is a page where I am going to see the amount that I am going to pay the card that I am going to select for the payment as you can see as you can see the personalization of the digital in this case of Cajamar is always personalized by the bank because it is really our company that is the client final so in this pantalla simply if I am going to pay Visa will monitor this transaction and determine if it is the one that will is that directly give an OK in this case and we have completed if you see what we are going to show you how is the internet of the industry what we have done we have worked with the industry to learn the experience of the user we have developed an app with Pizza Hut for example I can say 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 what restaurant I have I am in town I can say I can tell I can to call an app I can say I can say I can say � h visit Me guía hacia la tienda, avisa a la tienda de cuánto tardaría mi coche en llegar y a través de los beacons avisa a la tienda de cuándo yo he llegado. Cuando yo llego a la tienda, salta una alerta, camarero vendría, aquí tendría mi programa de fidelización además. Mi pizza se ha apagado con la tarjeta que yo tendría almacenada en la cartera digital que estabais viendo antes. En esta edición venimos a presentar la propuesta de Smart Cities de Vodafone y es Vodafone Ciudad Conectada. Lo que pretendemos y lo que traemos aquí es una maqueta que simula la vida real en una ciudad. Lo que tenemos son ciudadanos, administraciones públicas, tenemos empresas y tenemos elementos. Tenemos elementos que tenemos sensorizados, de tal manera que todos los miembros del ecosistema están interconectados. Montamos una primera capa de sensores. Esos sensores van a recabar información. Información que van a transmitir a través de las redes de comunicaciones de Vodafone a un centro de inteligencia. Esos datos que nos dan la información de lo que está ocurriendo en la ciudad en tiempo real serán tratados. De tal manera que se va a poder tomar decisiones. Traemos como casos de uso la gestión inteligente de residuos urbanos, gestión inteligente de alumbrado público. Tenemos también teleasistencia. Lo que es importante también es destacar el papel del ciudadano como sensor. A través de su smartphone el ciudadano puede comunicarse con su ciudad. Es nuestra aplicación municipal. Esta aplicación, como os comentaba, le permite al ciudadano tener la información de lo que está aconteciendo en su ciudad. Aquí tenemos una serie de eventos que están sucediendo. Adicionalmente, como comentábamos, queremos destacar el papel del ciudadano en el sentido de sensor de la ciudad. Se va a poder comunicar con su ciudad reportando incidencias. Tenemos una opción en la aplicación que se llama Cuidando la ciudad. Reportar una incidencia se hace en tres pasos. Pulsamos en este botón, por localización situamos dónde está teniendo lugar la incidencia. Hay que proporcionar una serie de datos. Título de la incidencia es un texto libre. Obviamente tendrá que poner un texto que identifique a la incidencia. Seleccionar el tipo de problema que tenemos. Lo que sí es obligatorio es adjuntar un documento gráfico porque va a ser la única prueba que se reciba en un centro de supervisión. Tan sencillo como hacer una foto, en este caso, de nuestra maqueta. Pulsamos OK y reportamos incidencia. Esta imagen llegaría al centro de supervisión. Se comprobaría que efectivamente la incidencia es real y desde el centro de supervisión se contactaría con el servicio. De todo esto, el ciudadano es informado. Es informado de cuándo es registrada esa incidencia en el centro de supervisión y de cuándo está resuelta. Es informado que tenemos, dependiendo del nivel de assistencia que la persona está usando. Lo que toma en cuenta el modelo de elevación, el contorno de la tierra. Y dependiendo si vas contra una hill o vas contra una tierra, lo que te da una calculación más acurada de calcación. En additione a eso, estamos también desarrollando algunos algoritmos, que son algoritmos de aprendizaje, para aprender cómo se comporta el usuario. Y dependiendo del individuo, podemos ajustar la calcación de la calidad de la calidad. Después, tenemos herramientas de assistencia, que son herramientas de gestión para el usuario, como el usuario está rodeando su carrera. Lo que permite que el usuario se transforme a un nivel de assistencia para asegurarse de que pueden llegar a su destino. En additione a eso, algunas de las cosas muy buenas y cooles que estamos trabajando en son las recomendaciones de gestión. Es definitivamente importa cuál es el gestión que estás usando, como en un carro, para optimizar la batería y el motor y el usuario. Y para obtener la más performance de la unidad. Hola, mi nombre es Alex Voica y trabajo para Imagination Technologies. Estamos aquí en MWC 2015 para mostrar algunas de nuestras tecnologías de PowerVR, MIPS y SIGMA. Lo que estamos viendo aquí son our PowerVR GPUs, powering algunos de los más iconos de los smartphones, tablets, Smart TVs, set-top boxes. Y tenemos algunas demas para mostrarles hoy. Este es un nuevo demo que hemos desarrollado, mostrando la gráfica de console en un dispositivo móvil. Si miras arriba, también hay otro demo, también, que está funcionando en un dispositivo móvil, y mostrando cómo hoy los dispositivos móviles están más cerca de las características y performance de un PC. Así que lo que estamos viendo hoy es, lo que estamos viendo hoy es, tu Smartphone o tu tablet, poder ejecutar los mismos contenidos y los mismos juegos como un PC o un PC o un juego. Esto es porque hemos diseñado una arquitectura PowerVR que está adaptada a la alta performance y baja power. Mi nombre es Zoltán Turi, soy de la NEC, y soy el ingeniero de la tecnología de la tecnología de la NEC Europea. Me presentaré a la tecnología de la tecnología de la tecnología de la NEC. Como puedes ver, la tecnología de la tecnología de la tecnología de la NEC, es un producto de la tecnología de la tecnología de la NEC, con la conexión entre las estaciones y otros puntos de la NEC. Lo que tenemos aquí, es un sistema tradicional, un sistema split-microwave con unidad y unidad, y unidad, y unidad. Realmente, es el mundo más pequeño unidad, que está disponible, y un muy pequeño, muy capable, y muy lento, que puedes poner en la antena. Si miras aquí, puedes ver que está instalada en la antena, muy pequeña. Y esta es una antena de 30 cm. Para el audio de la NEC, tenemos una capable indoor unit también. Así que puedes ver aquí, nuestro nuevo producto, el IPASOLINK VR, que es capaz de manejar en varias direcciones. Y también, es un radio híbrido, que puede manejar TDM, E1, STM1 tecnologías, y también, por supuesto, Ethernet. Gigabit Ethernet port y también, 10 GB ports, ambos son disponibles para este radio. Muchos direcciones, así que puedes ver, con este producto, tenemos dos modems, y tenemos tres más, así que un total de cinco direcciones, y este es el medio rango. El producto alto puede hacer más que dos, así que 12 direcciones, para servir más grandes networks, con mayor agregación puntos, y también, equipos con 10 GB interfaz para flexibilidad para las operaciones ópticas. Eso es para el físico interacción. Por supuesto, funcionalmente, el equipamiento puede hacer todas las necesidades, como conectividad, la courcola, la cuesta y la batería esencia, la batería, y la batería, los dos potentes, y la batería, la batería, cualquier cosa que quieras, la batería, la batería, la batería y la batería, esto es lo que todos esperanán desde la batería, una sola rueda de un equipo de diseñador. Así que esta una de las lineas de los productos, y puede ver nuestra otra línea de diseñadores, que son los sistemas de doing upro. Por ejemplo, Por ejemplo, puedes ver aquí el tradicional Microwave, iPuzzleLink iX, que hizo todo el exterior. Esto trabaja con la misma unidad como el split radio, así que su frecuencia puede ser de 6 a 42 GHz. Y ya que es una versión 2 modernas, es muy flexible y capaz de conectar en dos diferentes direcciones. O sea, hacer un sistema de protección o intercambio de intercambio, así que la tecnología XPIC también está disponible. La capacidad total que puede proporcionar en una carrera es alrededor de 500 Mbit, pero si miras un vistazo a esto, puede ver que la NEC ya ha conseguido el máximo posible modulación en el mundo, 4,096 QAM con 112 MHz bandwidth y con una capacidad de capacidad de 1 Gb por segundo. Esto es muy importante porque el 1 Gb es un tipo de limitación para los sistemas actuales. Pero hemos logrado eso. Si miras otra vez en el pól, me gustaría presentarles otro sistema. Este es iPuzzleLink iX. De hecho, es la antena, la unidad detrás de él. Este es un radio, un radio millimetral radio, trabajando en muy alta frecuencia de 80, 70 y 80 GHz y puede deliverar muy alta capacidad de 3,2 Gb por segundo. Muy alta capacidad, para más de una mobile station o otras conexiones. No... No, por favor, que si miras un radio de la izquierda de atrás, tenemos también una radio de la izquierda, IPuzzleLink iX SIPRI version, que puede deliverar el radio entorno entre la radio radio y el baseband. En lugar de la fibra, puedes usar el micróquivo para deliverar la capacidad y los transmisión. Y por último, pero no menos, le damos atención a este nuevo concepto de NEC radios, muy pequeños, muy pequeños formfactor, muy capable radios para 6, 70 y 80 GHz, muy capaces y pequeños, esto es lo que queremos alcanzar y será disponible muy pronto para el mercado. Aquí es el G-Watch Urbane LTE Watch, aquí es el menú, puedes girar y también, por ejemplo, llamar a alguien, porque un LTE chip está dentro, eso significa que no necesitas un teléfono, solo un teléfono, puedes llamar al teléfono y recibir una llamada, o aquí, y regresar, y también quieres decirle a alguien, puedes tocar aquí, ir a SMS, quieres responder, press aquí, y luego el teléfono, y luego puedes escribir aquí, y regresar a OK. Cuando está terminado, puedes regresar a HOME, y también tenemos, por ejemplo, Música, la opción, aquí también no necesitas un teléfono, porque 4 GB de interno de memoria es aquí, y luego empiezan la música, en la parte de atrás, aquí está el teléfono, eso significa que escuchas algo, volvemos un poco más más, aquí está el teléfono, normalmente el sonido va a entrar, presa stop y regresa, y también tenemos la aplicación LG Health, eso significa que puedes traer o countenar tus pasos en la biología, tienes el sensor de tensión, aquí está el sensor de la luz verde, cuando lo ponemos aquí en la espada, y luego empezamos, no, no, no debería empezar, OK, regresa, aquí, también puedes cambiar la espada de mirada cuando presas más o menos, aquí, puedes tomar este tipo, o diferentes tipos, la clásica, parece así, puedes cambiar cada día, cada segundo, que significa que todos los días tienes una otra cámara, otra cámara o otra cámara. Prega de nuevo aquí. La cosa muy interesante también es el cash fee. Aquí tienes un crédito, un amount, cuando vas a un supermercado y compras algo, o vas a un café, aquí es un NFC integrado, que significa que vas allí, pagas por la cámara, y luego dices que te gastaste dos euros, ya está terminado. Y también, una buena cosa es la opción para la traducción, está aquí, la traducción. Puedes decir, por ejemplo, en coreano o en español o en inglés, en alemán, en otras lenguas, y decir, ok, ¿cómo es la próxima estación de gas? Y luego se traduce la palabra o la frase en diferentes lenguajes. Un sistema móvil en Canonical. Canonical es la compañía que ha estado como sponsor de Ubuntu. Ubuntu es un sistema operativo de Linux que está para PCs, teléfonos, tabletas y también para sistemas de la nube. La estrella principal del stand en este Moho Congress es nuestro teléfono que hemos lanzado hace tres semanas con la compañía española BQ, que es el primer teléfono que tiene el sistema operativo Ubuntu para teléfonos. Este es un teléfono Ubuntu, que es la novedad principal, es que tiene una manera de traer servicios y contenido que es distinta a la que puedes encontrar en los teléfonos de Android. No está solo basado en aplicaciones, se concentra mucho más en enseñar al usuario su contenido rápidamente dentro de lo que es el escritorio de tu teléfono y es totalmente configurable. Por ejemplo, si estás buscando una canción de tu artista favorito, no necesitas ir a tres o cuatro apps para ver si la tiene en la canción. Puedes buscarla directamente desde tu escritorio de música y el escritorio de música mismo te busca la información dentro de estas apps. Nilox es una compañía italiana, 100% de un grupo distribuidor de informática que se llama Sprinet. Hemos presentado el Bodyguard, este dispositivo, y básicamente lo que es es un producto para ponernos, bueno, lo podemos poner en la muñeca y lo que hace es comunicarnos con personas o con cosas incluso. Es un elemento de seguridad. Lo que realmente es un teléfono. Viene con tarjeta SIM y entonces lo que nos permite esta tarjeta es poder hacer llamadas. Nosotros podemos llamar por teléfono al usuario para que nos pueda contestar y el usuario, que bien puede ser un niño para saber dónde está o qué hace, o puede ser también mediante una llamada de socorro, pulsando este botón, pues se activa una llamada de SOS o de llamada conveccional. Tiene hasta 10 números programables para poder llamar. Opera no es muy conocido en España, pero bueno, tenemos navegadores que pueden ayudar a todo el mundo con la tecnología de compresión para ahorrar un poquito de datos y también ahorrar un poco de dinero, sobre todo para los que nos preocupamos por lo que estamos consumiendo con el móvil. La compresión ha sido la especialidad de Opera y la ha incorporado en sus navegadores para ayudar a los usuarios a que pudieran conectarse en redes congestionadas, en plan una red wifi que es pública, que normalmente tienes ahí que te cuesta conectarte a la página que quieres. Pues con Opera Mini, por ejemplo, podrías abrir esas páginas más rápido porque puede comprimirte todo ese tráfico hasta un 90%, por lo que necesitas menos datos para abrirlo y se abre más rápido. Nosotros estamos muy felices y muy orgullosos de estar aquí en Barcelona, en el centro de Cataluña, y tener greek innovadores que se encuentran con Cataluña innovadores en todo el mundo de desarrollo de móvil y aplicaciones móviles. que exportamos en todo el mundo. Aquí somos greek innovadores de corporaciones, de instituciones de investigación, de instituciones de investigación, y muchas start-ups que es la primera vez que expulsan sus productos a los mercados internacionales. Y creo que estamos haciendo bastante bien. Es la tercera vez que la Grecia está presentada en MWC con el pavillon nacional. Por supuesto, las compañías greekas greekas están en MWC hace muchos años. Havimos una gran presencia y ahora hay muchas otras compañías greekas greekas fuera del pavillon con su propia presencia. Estamos muy felices. Havimos muchos clientes, muchos coerimientos, muchos proyectos, muchos proyectos. Havimos una gran presencia. Havimos cientos de visitantes para reuniones de negocios y demostraciones de nuestros productos. Somos Cummins Power Generation. Somos una compañía estadounidense. Somos una compañía de 18 millones de dólares. Y estamos actualmente mostrando nuestro sistema híbrido en el Congreso de MWC 2015. En este sistema híbrido en el sistema de energía de energía de energía, que permite un gran poder de energía de energía para las estaciones. Y otro componente es el sistema de híbrido en el sistema de cabina, que se ve aquí. El sistema de cabina tiene el control, rectificador y inverte, que integran con las baterías y la generación. Y proporciona el poder de energía de energía para las estaciones globales. Y otro componente importante de la Cummins Power Generation System es el monitoreo monitoreo, donde nos ofre a nuestros clientes a monitorear sus sitios globales desde el mundo. Así que cualquier sitio operando, en África o Asia, puede ser monitoreo desde nuestro sistema de monitoreo, que monitorea las baterías, solar paneles y los controles. Además de eso, tenemos un integrado global service network, que nos ofre a 190 países, 600 distribuidores y 6,500 dealers. Este es el motor que estamos presentando aquí. Comenz Power Generation Power Command Controls, Integrated ATS, 1,000 hora service interval, 1,000 litre fuel tank y un ultra quiet enclosure de 65 dB a 1 meter. Tenemos la lideración en sound y reducción de la tecnología por nuestro acústico testing center, que tenemos en nuestra facility en los Estados Unidos. Este este es el generador que estamos presentando aquí, es un 20 kilovatts de energía que ha desarrollado. Este modelo ha desarrollado en un millón de horas en las últimas 12 meses. Así que nos asegúren de la capacidad de poder a nuestros clientes. Y este modelo ha desarrollado a más 2,000 sites globales en las últimas 12 meses. y se registró un millón de horas de poder reliable. Somos una empresa taiwanesa que tenemos ya 25 años de historia. Empezamos con la fabricación de placas bases y tarjetas gráficas, con todo el mundo de la integración y que hemos ido evolucionando. Ya desde hace años empezamos con el mercado de consumo, con los primeros portátiles, el primer netbook que sacamos, el IPC, y desde hace un par de años aproximadamente hemos entrado fuerte en el mercado de los smartphones. Una de las grandes novedades que tenemos es el Zenfone 2. Es el dispositivo, el nuevo smartphone que tenemos de la familia de los Zenfone que ya presentamos en el CES de Las Vegas. Este es el Zenfone 2. Se trata de un dispositivo como he dicho de la familia de los Zenfone que tiene varias evoluciones. Una de ellas y quizás un poco la más notoria es a nivel de diseño ya que es un dispositivo más grande que el anterior. Son 5,5 pulgadas. Sobre todo a nivel de diseño es más fino que la versión anterior debido a que la parte trasera es un poco más curva para que tenga un mejor agarre y los botones del volumen están en la parte trasera. Bueno, una de las mejoras también es a nivel de cámara. Esta versión del dispositivo trae una cámara de 13 megapíxeles en la parte trasera y 5 megapíxeles en la cámara de la parte delantera. Otra de las novedades que tenemos y que además es primicia en España es el Zenwatch. Es un dispositivo que evidentemente para nosotros acompaña nuestro smartphone nuevo que es el Zenfone 2 pero que evidentemente es compatible con cualquier dispositivo Android a partir de la versión 4.3. Una de las cosas que tiene el dispositivo es que se puede customizar como el usuario más le apetezca tiene diferentes faces que le llamamos entonces bueno uno puede elegir cuál es la que mejor le conviene. Estamos con Julio Moren Beltrán eres el director de Droiders. Somos una compañía de desarrollar aplicaciones es decir dispositivos vestibles como las Google Glass en Android Wear o cualquier cosa como Oculus Grid que nos permite tener la tecnología en la vestimenta. Con las Google Glass lo que conseguimos es compartir en tiempo real lo que estamos viendo a otras personas para que nos den feedback en tiempo real. Ya las tenemos en español las podemos vender a empresas y lo que estamos ayudando es a otras empresas a que con la inclusión de wearables sean más productivas y más eficaces. por ejemplo los relojes hemos hecho aplicaciones que permiten medir cuántos kilómetros andas al día qué ritmo de vida estás llevando y en función de eso tenemos consejos sobre la salud. O las Google Glass las estamos utilizando mucho con médicos o con ingenieros que quieren saber instantáneamente acceder a la información sin utilizar las manos solamente por comandos de voz. Hemos aprovechado este Mobile World Congress para presentar nuestro nuevo reloj y yo creo que ha creado una expectación maravillosa sobre todo porque hemos demostrado cómo podemos hacer tecnología y atraer además con un muy bonito diseño. Entonces bueno es un reloj de Zafiro que hemos hecho el prototipo en Suiza el diseño lo hemos hecho con un equipo de diseñadores industriales en Inglaterra yo creo que hemos sabido buscar la tecnología junto con un reloj clásico la esfera es de 42 milímetros y la correa es de 8 con lo cual nos permite cambiar las correas y buscar el diseño que más nos guste no es tanto viene con diferentes correas para que podamos cambiarlo aparte de eso tenemos una esfera convencional que de donde podremos cambiarla y tener diferentes otros diseños la gran mayoría de las personas o muchas de ellas han dejado no los amantes de los relojes pero muchos de ellos han dejado de usar el reloj porque miramos la hora en el dispositivo miramos la hora aprovechamos para mirar las notificaciones pero sin embargo aquí según que chequeamos la hora podremos ver en este momento si tenemos algún tipo de notificación tenemos en nuestra pantalla todas las actividades que tengamos en nuestras redes sociales además como es un dispositivo Android estará conectado con todas las aplicaciones que nos ofrece Android como el tiempo podremos ver incluso cualquier búsqueda por voz es decir a través de voz podremos hacer una búsqueda e incluso hablar por teléfono además tendremos la posibilidad de chequear nuestros viajes siempre y cuando lo tengamos conectado con el dispositivo Android si tenemos conectada la música también podremos podremos visualizarlo desde la pantalla así como mails el calendario es un dispositivo con una pantalla de gran calidad es una pantalla AMOLED es el dispositivo que tiene de Android la mejor calidad de pantalla para todos los amantes de deporte podremos utilizar el visualizador para ver los pasos las calorías que hemos quemado y para los incluso los amantes del running o el ciclismo hemos integrado un pulsómetro este es un poco el reloj que hemos presentado y que estará disponible posiblemente en Global World a partir de junio bueno Enfine es una es una empresa de semiconductores es una empresa alemana que está los este la matriz está en en Munich este y ahorita estamos exhibiendo diferentes sistemas que se basan en seguridad se basan en por ejemplo tenemos productos como Origa que es para el manejo de energía dentro de los cargadores que uno normalmente usa en este en los móviles por ejemplo tenemos aquí lo del internet internet de las cosas o internet of things que es uno de los temas más hablados ahorita y este muchos temas también de RF y celular infraestructura también tenemos tenemos este el sistema de backhaul que es un sistema e-band backhaul gigabit que es básicamente el el transporte de un puerto al otro en una que se llama como metro cell y el transporte de la información vía wireless acá estamos demostrando el e-band backhaul gigabit link estamos transmitiendo un video que va desde la antena tenemos el chip de Infineon junto con un amplificador externo Power Amplifier y transmite de un lado al otro y se puede ver la de demodulación de 64 QAM que va a ser cambiado si pones por ejemplo un obstáculo y eso hace de que el envío no se pueda transmitir completamente de un lado al otro se aplica en verdad para eso un point to point en backhaul 70-80 GHz y se puede aplicar más que todo para celulares transmisión Softonic es una plataforma donde los usuarios pueden descubrir aplicaciones es decir si tú vas a la Apple Store o vas a Google Play te encuentras 5000 aplicaciones que sirven para lo mismo entonces en Softonic te decimos por un lado oye descubre nuevas aplicaciones aquí y por el otro te decimos de estas 5000 aplicaciones que sirven para hacer lo mismo esta es la mejor para ti entonces ¿cómo hacemos esto? básicamente con tres líneas la parte tecnológica tenemos un motor que funciona que funciona a nivel de decir al usuario oye yo quiero buscar esta aplicación que sirve para esto cuál es la mejor para mí tenemos un equipo editorial que descarga las aplicaciones se las instala y las evalúa y luego tenemos una comunidad de usuarios que también puntúa cada una de estas aplicaciones con lo cual el usuario ya no tiene 5000 aplicaciones donde elegir pero tiene las 4 o 5 que le pueden servir para que él acabe de ajustarse a sus necesidades y por el otro lado pues todo lo que he dicho ¿no? de descubrir aplicaciones nuevas porque hay aplicaciones que sirven para absolutamente cualquier cosa ¿cómo está Softonic? bueno empezó con un aficionado es un proyecto de final de carrera de Tomás Diago ahora es una empresa internacional trabajamos en cubrimos casi 27 idiomas distintos tenemos más de 300 trabajadores entonces bueno es una empresa que ha crecido que ha crecido muchísimo también hemos tenido la suerte de estar en un mercado que con mucho crecimiento y que todavía tiene mucho crecimiento por delante si hubiéramos vendido enciclopedias quizás hubiera funcionado peor bueno la parte de mobile es donde tenemos el focus al final mobile va a ser todo es decir ahora distinguimos ¿no? a lo mejor todavía entre lo que es software nosotros para PC o lo que es mobile pero es que en dos días si no ya todo es mobile y luego tenemos todo el Internet of the Things que son todas las cosas conectadas desde la casa al coche cualquier cualquier cosita que haya en la casa va a estar conectado entonces mobile es todo ya Wiko es una compañía de smartphones francesa de origen francés que aunque es una empresa muy jovencita puede presumir de ser una empresa joven igualmente exitosa este año estamos presentando nuestra evolución nuestro reposicionamiento y estrenamos nuevo claim que es el claim de game changer pues principalmente podemos encontrar estas dos dos modelos dentro de la gama alta de Wiko uno de ellos el que está causando el que está causando mayor aceptación es este modelo precisamente por su contorno que es de apenas 5,1 milímetros es el smartphone 4G más fino del mercado y tiene un peso de sólo 98 gramos la definición de la imagen es muy buena porque incorpora una pantalla AMOLED incorpora también un procesador Qualcomm de 1,2 GHz de 62 bits con muy poquito consumo que es un dato muy favorable para este teléfono que por sus propias dimensiones no permite tener una batería extraordinariamente grande pero que sí que tiene 2.000 miliamperios que nos garantiza un uso continuado y garantizado este caso es el Highway Star es la estrella de la familia en este caso es un procesador de 8 núcleos a 1,5 GHz que también tiene conectividad 4G entre las características que podemos destacar está la cámara frontal de 5 megapíxeles con flash incorporado para poder sacar buenas fotos frontales en cualquier condición de luz una cámara principal de 13 megapíxeles también incorpora 2 GB de RAM 16 GB de memoria interna Bienvenidos a Tech Data Mobile Tech Data Mobile es una división de la empresa Tech Data es una empresa de distribución de productos de tecnología en este caso es presentado en lo que es mobility los teléfonos y los productos asociados con lo que es el smartphone somos un mayorista y básicamente distribuimos el producto a tiendas por ejemplo o a empresas que luego vuelven a vender el producto entonces es una empresa de logística es una empresa mayorista de productos de tecnología lo que era antes un smartphone que tenemos para hacer llamadas mensajes pues ahora puede funcionar para controlar nuestra casa nuestro coche un montón de variaciones entonces estamos viendo que todo se está mezclando uno de nuestros nuestros servicios aparte de distribuir y manejar este tema es también ayudar a explicar la oferta de producto que hay y luego que no sé por ejemplo las personas que trabajan en tiendas o en otras empresas pueden explicar a sus clientes cómo aplicar esta tecnología lo que es nuestro negocio viene a ser la distribución del producto entonces tenemos una red de centros de logística por toda Europa pero también ofrecemos un montón de servicios de valor añadido que sería apoyar iniciativas de marketing lo que se llama el Integrated Supply Chain que esto es participar y apoyar los fabricantes y los clientes finales en todos los aspectos de lo que es la entrega del producto entonces ofrecemos muchos más servicios y cada vez más incluso ahora por ejemplo con los móviles entramos en la parte de seguros de teléfono móvil entonces es es un área nueva para nosotros de la empresa y lo que es aquí por ejemplo y lo que es aquí con nosotros tenemos diferentes productos tenemos Sequence Access que es para la mesa y para los operadores también tenemos enterprise servicios que nos ofrecemos a las empresas y bancas y educación y todas estas son para las empresas y en 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 So long codes, short codes, and all messaging needs, if available. We're from Europlasma, which is a Belgian company. And we have developed a process, which is a technology with a machine and a process gas. And we use this plasma coater to add water repellency onto, for example, smartphones, Bluetooth speakers, or headsets. So it's a huge vacuum chamber, 500 liter. You put the items inside, and then you close the door. A big pump takes down all the air, so it's to become a vacuum. Then we enter a process gas, and we turn this process gas into a plasma, so the fourth state of matter. So the molecules of the gas, they recombine, and there's a repolymerization inside the chamber. And then it bonds onto any material inside the chamber. So we can do it on smartphones. It's not only on the outside of the smartphone, but also on the inside, on the PCB level. So we don't avoid water going in, but we avoid water making damage or corrosion to the smartphone. So for example, I'll give you a demo. So this is a paper tissue, regular paper tissue. Normally it absorbs a lot of water, but when we run it through the process, it becomes completely hydrophobic. So I will show you now. So if I keep it under the shower, it repels water. So you have the same effect on the smartphone. So no more damage on Bluetooth speakers, smartphones, whatever. So here I have another product. It's already coated from the factory. So it's standing here the whole day, and it keeps on playing music without any damage. I can even submerge it in the water. It's not made for dunking, but as a stress test, it's very good. We have several smartphone producers that are already using the technology, Bluetooth speakers, headsets to make them sweatproof, or if you want to go running in the rain. Another very important application is, for example, running shoes, sporting shoes. When you go jogging in the rain, they don't absorb water, so your feet stay cold, and they don't absorb extra weight, so you have the same comfortable feel. We are with Iria Barça, director of communication here of Fujitsu. Well, first, tell us, you have brought three new things, right? Well, we have brought many new things, but three very llamative. We have seen one, the of the iris, the identification and blocking of the phones by iris. Explain it to you, that you will do much better than I. Well, really, it's a technology that makes us recognize the pattern of the iris of the eyes and give you access to the phone. First, you have to register, which is a record that is very fast, in question of seconds, and then, once you have registered, you have your phone seguro to access to it. In miles of seconds, when you recognize the pattern of the iris, which, as well, the level of security is very high, because it's very difficult to suplant the iris of an eye, you can access to all the data of your mobile phone. Those iris, really, well, even, it's that no change in all the life. You have it from little, and you go evolucionando, and the pattern of the iris is the same, so you serve it for all the life. Once you recognize it, you serve it for always. What you do is access to the mobile phone with a certain security, but then you say, well, you want to have a very high security in the access to some personal data that I don't want to see, or some videos that, if something happens to me, I don't want to access to it, I don't want to access to it. What you do is register the iris, and so, to access to that part of the mobile, it can only be with your eyes. Another thing that we have brought is a method of security, also our own, that works with the palm of the hand, which, as it happens with the iris, they don't change in all our lives. They're the same, since little, the only thing they do is to grow, but they don't change. So, the level of security is also very high, and to be able to access to certain, we use it in pairs, in clothes, in clothes, in clothes, and here we have brought it to be with the coffee machine. So, here you have the possibility of, for having a coffee, just to pay it with the palm of your hand. The third one. This is a technology with LED, which we call LED tags, which is our own, which offers you the possibility of that you're at home, and suddenly you see something in the tele that you call the attention. Well, no, I don't know, an artist, singing. I would like to have more information about the artist. When he will have a concert, you just capture the image with your phone and you give it that information. Or, here we have the example of a person taking a coffee and you say, that you like coffee, I like it, but you capture the image and you give it a discount of a 20% in those adhered places with your phone coupon and you give it that discount. We journey as one of the top global mobile phone service provider globally. We base in Shenzhen from China. And this is our latest product, eLife S7. This is slim to perfection. S7, this device, first we see this design. The framework is by metal. It's made of aluminum, magnesium alloy. You see it is a U-shaped design with two parallel highlight lines. So its CNC finishing is very delicate. Also, the front panel and the back panel is made of Gorilla Glass 3 generation. And we have this screen from Samsung, Super AMOLED. It is full HD. Also, we do a lot of modification and optimization in software based on Android 5 Lollipop. We have our own software OS called Amigo OS, Amigo ROM. As you see, we have 10 functions and cameras. For example, if we choose this, take any time. That means we can take a photo randomly. Then it will start continuous shooting. In this mode, we can choose from the five modes. For example, we can get the best shot. Then we can choose the best photo from these photos we taken and save it. And we do a lot of optimization by the battery control. Because smartphone, the battery is very important. So we not only control the battery using for apps. But also we have the power saving. In case the battery is not enough. You can open this extreme power saving mode. Press open. Let's see. Yeah, we have DTS sound with music function. We have a bus audio here. So when you place your phone on your table, it's like this. The voice will not come down. Because the voices come from here. Hi, first of all, welcome to our booth at the Mobile World Congress 2015. So GoPro, basically this is GoPro. We make a wearable and gear mountable camera that you can take anywhere you want. Film your biggest adventures, but also your smallest adventures. And then share them with the world. Yeah, that's right. This is the Hero 4 that we presented back in October. Since then, however, we've had a couple of updates. So this, if you have bought a Hero 4, which I hope you did, make sure you get the latest firmware update because it can do a lot of stuff more. For example, we can now shoot in 240 frames a second, which means that you have super slow motion. So if you have any high action activity like skiing or mountain biking or snowboarding, you can slow it way down and still have a very, very high quality picture. The other thing that came with the Hero 4 that we're very, very proud of is the ability to take night photos. So you can control the shutter speed and the shutter duration, which means that you can take beautiful pictures of night skies or cityscapes and also light painting, which is something we've noticed is very popular with our users. It is. It came out last October and the update was launched in February. So this is our latest camera. And as you can see, for the first time we've integrated an LCD touchscreen without increasing the size of the camera. I'm very, very happy because I remember maybe two years ago we were here and people were asking us, what are you doing here? You know, isn't GoPro a camera? And I had to explain to them, hey, GoPro is part of your interconnected devices. So we are a device that's more like a communication tool. You use it to take pictures and then connect them to your iPhone via your Windows phone or Android. Sorry, I had to think about that. And you can, with our free app, you can connect the camera to that device and then upload pictures or also control the camera. So we're really part of a communication network. And this year I'm really, really glad that people are understanding it. Like nobody is asking me, what are you doing here? Everybody knows, oh, you know, GoPro is here. That makes sense. They're a communication tool. I'm not sure it's a secret. I think really what made us who we are is that we were at the, first of all, we make a really, really good camera. And then we were at the right place at the right time. So we arrived when really social media became very big and people are filming and photographing their biggest passions and their most exciting moments in their lives and sharing them with the world at the same time crediting us. Like saying, hey, this is my GoPro video. This is my GoPro photo. So there's a very strong community out there that share videos for us and from us and with us. And that really makes us into who we are. So thank you guys out there. Our company is Zhuhai SH Smartcard. It's our handquarter. And we have the branch office in Panama, Singapore and Kuwait. And in China, we also have the branch office in Shanghai, Beijing. Yes. Our company is the smart car manufacturer for the SIM car, focus on GSM. And we can also produce the banking car. Also, we can provide the solution for the operator, for the telecom company. Yes. It's the high technical. You know the SIM car, the telecom company like all over the world, or like a mobile or something like that. This all of this operator is our customers. So now we are looking for more telecom company, more operator that we can supply them the best service for them. Yeah. That is our mission. Our mission is to provide the operator in the world of our best service, our best quality product. Yeah. My name is Joyce. We are Shenzhen Caritone Technology Company Limited. We are from Shenzhen, China. We are a mobile solution design house company. We are established to 007 and there are many years for OEM and ODM for Chinese mobile. Right now we are looking for, we are making and developing the mobile for 3G and 4G. My name is Steve Duncan. I'm from Trend Micro. We are a cyber security company who for the last 25 years have been trying to make the world safe for people exchanging digital information. We have 5,500 employees spread throughout the world and revenues in excess of $1.2 billion worldwide. So today we are here at Mobile World Congress showing both our consumer, our home products as well as our enterprise products. For our consumer products, we are showing products such as our Android security product that can scan malicious apps on an Android device and be able to identify if they are at risk for privacy, for malware, for inappropriate applications that may be on the device. Part of our service is we have mobile application reputation scanning that so far as you can see has scanned 30 million apps to evaluate whether they are malicious or unsafe to use. And all of our applications refer to this service or call up to this service as they are providing security to users. Over on the other side of our booth, we are showing a technology demonstration of security for the home. So what we are doing is putting security software on the home router such that the router can detect everything that connects to it and evaluate whether it is a risk to the household or not. So if you think about what you have in your home, you may have 20 devices connecting to your home rotor. Maybe your scale or maybe your thermostat. And at some point there may be risks in those items that are connecting to it. We evaluate that and provide advice whether that is something that should be corrected or not. And over here what we are demonstrating is our corporate product. And for corporate mobile users, we are showing a product called Safe Mobile Workforce. Rather than restricting users on how and when to use what apps, what we do is we have a product that can stream mobile operating systems down onto mobile devices. So in that mobile operating system that you have stored on company servers, you would put all your corporate data, your corporate apps and all of the things that your employees would use. They would access that through an app on their BYOD or their bring your own device, mobile device and be able to stream this mobile operating system down and securely access apps and data. My name is Ito. I am the organizer of the MCF. So we are the largest association of the mobile industry in Japan. So now we are providing the Japan Pavilion. So we are providing the Japanese contents, especially in the game application. And then mobile software, a lot of the benefits for the global market. So MCF is also supporting the bilateral supporting for the company. One is to export our contents to the global. The other is that we are inviting the contents to the Japanese market. Because Japan has a quite big market. That's why we are providing the association to engage or promote the contents and solutions to the world. Right? To this time, so we are showing the exhibit in this. So big contents and globally. So almost the developer want to sell and promote the contents of global. That's why we are very expected. So huge, big making us of business between us of Japan and us of global. We are MTI limited from Japan. We are providing indoor positioning technology. We are working right now with the Japanese government to provide some indoor positioning for the Tokyo subway. So that people can find the exact way to go to the exit. And also, our technology has been fully recognized in the Japan market. For others like logistic positioning and also some like warehouse application. We are very pleased here to this year. We have a booth in MWC. And we are finding some like a partnership with like a system integrator. And also even other like Wi-Fi Bluetooth positioning partners. So we can work together and to make the very precise positioning. Like we can do up to like a 30 centimeters positions. This is the, you can see that there's a lot of dot here. We are actually doing this demo in Japan. You see the guy walking. And we can, the guy, when the guy walking, you can see the arrows exactly going to the place that he's here. So you can see, it's really precise. We can provide a surface, which is, provide a precision for up to 30 centimeters, which is much better than Wi-Fi or Bluetooth technology. I'm Stephen Miller, brand ambassador with Lenovo. And I want to talk to you about my Vibe Shot phone. Now, I start with phone because this is a premium phone, a high-end phone. So this is a Qualcomm octa-core processor, high-res screen, really thin, really light. But this is where it turns into a crossover. Notice that it looks just like a camera because it's also a very high-end camera. I have two modes here that are very exciting. This physical switch. In smart mode, it works just like every other phone here. Auto focus, auto lens, auto shutter. But when you switch to manual, you get control much like the camera that you're holding. You get control over f-stop and ISO and white balance and sharpness. It doesn't even manual shoot or manual focus, excuse me, auto. You do everything manual. So you get the best of both worlds. You not only get a high-end phone, but you get a high-end camera. Also, stylishly, it looks like a camera. So we see that that, with the Vibe Shot, is the best of both of those worlds. A crossover, best phone, best camera. So if we come into camera, first we'll go to pro. Then we go to camera, and you see all the settings. So everything, ISO, becomes a setting. White balance becomes a setting. So I have control over all these devices. Now watch, when I switch to smart, it goes to smart mode and everything is automatic. So everything is automatic. When I go to pro, everything becomes manual. So we're Nordic Semiconductor, and basically what we make are miniature Bluetooth low-energy products. They're probably very small and very difficult to see. But these are world-leading, ultra-low-power Bluetooth transceivers that you can connect to Android and iOS-based telephones. And then we have a lot of customers worldwide, you know, in the display cabinet behind us here, where you could see all these products. Or then it could be toy-based products, where you could connect toy robots to a smartphone. And you use the smartphone as the remote control. Also our customers are in the industrial space. So you have smart home products. So people who want to switch on and off lights or control the temperature in the home. And similar. And for us, we're also showing here a, if you look behind you here, just a coffee machine. Where we have basically modified it so that this is now communicating over internet. It's like a wireless communication with the same chip. And this chip is then mounted on this board. So if I go to this PC screen, I could actually press. So I could actually put my coffee cup here. And then go to this selection and select, I'll go for a espresso. And then brew the coffee. And this now communicated over the ethernet, wireless. And the package could be routed via Madrid or whatever. And it's then controlling the coffee machine. So this is to illustrate how you can in a very, very low cost way connect appliances, you know, and control it over the internet. And read the variables. My name is Dinesh Bahal. I'm responsible for product marketing at Sandisk Corporation. And we're here to talk about some of the new announcements that we've made. A number of the announcements that we've made are what we call the world's first. So that means it's the first time in the world anybody has been able to do this. First and foremost is the Sandisk Ultra micro SD card. The Sandisk 200 gigabyte micro SD card. This is the world's first 200 gigabyte micro SD card. And you can see the live product in my hands. The second product that we're here to talk about is the iExpand flash drive. This is a flash drive, a USB flash drive that's meant for your iOS device, your iPhone, your iPad. So it has a lightning connector that you can use to plug into your iPhone. And when you plug it into your iPhone, you can get access to, it's a flash drive just like any other USB flash drive with folders and files that you're used to. But more importantly, this flash drive enables you to copy data like your pictures and your videos that you're taking with your phone. Copy them to the flash drive. Once you've copied them, you can put it into your PC or your Mac and share them with other people or view them anywhere you want to. So that's the second product that we just announced. The third product that we announced is what we call a dual drive. A dual drive is a product that we use to work with a legacy PC or a Mac. And this new dual drive is coming with a Type-C connector. Type-C is a new emerging USB standard that we will start seeing in millions of devices in the next few months. So the advantage of a Type-C connector is that it's a dual-sided USB drive, so you can plug it in any way. It can also be used for power applications, so powering up your phone or powering up your PC or your Mac or any other device. So that's another product that we just announced here at Mobile World Congress. This is the SanDisk dual drive with a Type-C connector. In the next few minutes. Be careful about this- And?